¡Chavales! Aquí estamos en un nuevo vídeo La verdad que este vídeo creo que os va a encantar Todos me habéis puesto Que me vengara de la broma de Fátima ¿Vale? Pues... Ha llegado el día Soy bastante cabreado porque la última broma Que me hizo, creo que se excedió ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? Me escondió el puto coche, bueno, todas aquellas personas Que estéis en mi canal y no conozcáis la broma Que dudo que haya pocas personas que no conozcáis la broma Que me ha hecho, os la voy a poner Ahora mismo, fijaros chicos Estaba pálido, eh Pero es que estaba pálido, tíos Mirad la broma Vale, me está llamando ¿Qué pasó? ¿Qué no pasa que la encontré ahí abajo? Eh, sí, ¿no? ¿No está? ¿Cómo no está? ¿No está el puto coche, tía? ¿Estás de coño? La parque de garaje, ¿no? No me acuerdo, tío Llama, claro, te iba a decir ahora Prueba a llamar a la del garaje Y que mire si está por las cámaras Vale, vale, vale Nada, me ha gustado, ¿no? Vale, vale Venga, gracias, chau, chau Puta madre, que cago en Dios Yo no llevo la puta rúa No lo dejas ahí abajo, como siempre Joder, su puta madre Ahora, venga, a 700 700 putos euros, hostia Vale Vale, vale Venga, chao ¡Oh, Dios, hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tiene el puto coche, tía Y me dice Si te lo roban, tendrás que plantar una denuncia A ver, a ver, pero vamos a ver ¿Qué me estás cantaño, tía? ¿Por qué no te pudieron robar el coche? Me cago en Dios ¿Cómo te van a robar el coche? Ya te dije No quiero aparcarlo fuera No quiero aparcarlo fuera Fuera, me cago en la puta madre que me parió Me cago en Dios No, tranqui Pero me piensa Joder Vale, bien Muchos de vosotros os estáis partiendo el culo ahora mismo, ¿vale? Creo que se ha pasado de la raya Así que esta vez, ya sabéis, como soy Esta vez me voy a pasar yo también, ¿vale? La hemos dejado en vivo tirada Y no fue suficiente para parar las bromas De hecho, hemos hecho un pacto Conforme no nos íbamos a hacer nunca más bromas Porque iba a acabar mal Bueno, pues ya ese pacto se lo pasó por lo que viene siendo Todo chichi Ya me entendéis Así que chicos Ha llegado el día de la venganza Después de todos los likes que le habéis dado a su vídeo Que creo que ha llegado a 31.000 likes Y yo simplemente os había dicho que con 25.000 likes Le iba a reventar y le iba a ganar pocas ganas De, de, bueno, de hacerme más bromas Os voy a poner en situación Se ha ido a Barcelona a firmar el finiquito Y realmente cuando va allí Lo hace muy rápido, ¿vale? Es en el vuelo de ida Firmata allí en el aeropuerto Y se vuelve, ¿vale? En la misma O sea, no tarda ni, no sé, 6 horas o así Vale, perfecto Esta vez me dijo que iba a tardar mucho más Y realmente es mentira La mentira es porque me lo ha dicho mi prima Que quería darme una pequeña sorpresa Aquí tenéis el audio de comprobación Esta es mi prima, ¿vale chicos? Conforme va a llegar por la mañana La cabrona quería engañarme Fijaros Todo el confirmado Fati llega por la mañana Pero te va a decir Que llega por la tarde Para darte una sorpresa Perfecto, ¿no? Me lo pone a huevo Porque si realmente viene por la mañana Mi cabeza Ha estado pensando De cómo le puedo devolver Esa broma Y la conclusión A la que he llegado Es la siguiente Le vamos A ser infieles A Fátima ¡Vamos! La persona perfecta para esta broma Es mi mejor amiga Carlota Que la quiero muchísimo Y que la habéis visto En otros vídeos Vale, la quiero un montonazo Y hace tiempo que no la veo Y que está estudiando en Santiago Es perfecto para esto Porque incluso Siendo mi mejor amiga Fátima Aún no la conoce Y me gustaría presentarlas algún día Y yo creo que esta es la mejor manera De presentarlas Así que chicos Esperamos a que venga Carlota La sentaremos aquí Y os la presentaré Para aquellas personas que no la conocéis Y a partir de ahí Que comience la fiesta Y la guerra Vale, chicos Aquí tenemos A Carlota Vale No sé que ellos que no la conozcáis Es cuando Bueno, en el vídeo salí Cuando fuimos Se va a pasar un montón de agua Hace un Va a hacer un año Dentro de 10 días Joder Que me lo pasamos Me cago la ósea Vale, pues Ya le he explicado a Carlota Más o menos Como es la coña Y que tal ¿Qué te parece? A ver Estás muy confiada Pero yo creo que te va a reventar Yo creo que se va a cabrear Vale Pero en cuanto le diga que es broma Se lo tomará bien Vale, más o menos Para que os pongáis En el papel De como yo lo he vivido Al principio Y como me tiene engañado Estos han sido los ángeles Vale Y así también lo escucha Carlota Fatigue Mira como va el viaje ¿Cuánto tardas en llegar? O sea ¿Vienes o algo de comer? ¿Cuánto contigo para comer? ¿O no? Venga, besito Te quiero guapa Me le has hecho la comida En tu puta vida ¿Cómo sabía que este audio Sime escuchar Y qué bien quede ahí Te hago la comida Hasta ella Y ella tuvo que decir ¿Qué broma es esa? Y eso es lo que me ha contestado ella Hola Bien, guay Como siempre Vengo aquí Tardaré un poco Pero bueno No sé a qué hora me salta el vuelo Porque me pusieron el de las 3 Pero no voy a llegar Porque van con retraso Entonces llegaré bastante más tarde Sobre las 7 o así De comer no me hagas nada Que voy a estar aquí Sí, sí Vale Son las 11 y 8 minutos A las 11 y 20 En principio Debería de estar más o menos por casa Así que vamos a preparar Toda la habitación Vamos a esconder la cámara Lo mejor posible Y nos meteremos en cama Va a salir que te cagas Que te reviente la cabeza a ti No, 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 no Si me pega lo subo Si me pega lo subo, eh Así que chicos Venga Vamos a darle caña Nos vamos para la habitación Vamos a esconder ahí La cámara super guay Para que no se vea ni de coña También tenemos un poquito La luz apagada Para que, bueno Nos ponemos el tema Y ¡Pum! Ojalá se lo vea No hace tiempo Nos vemos ahora Vale chicos Ya estamos aquí Nos vamos a meter en cama Y es Perfecto Ahora estoy nervioso Es que te va a revender la puta cabeza Yo lo sé Bueno Estoy nervioso porque no sé cómo va a salir ¿Vale? Pero Se lo merece por hacerme eso en el coche Tiene que estar a llegar ¿Vale? Me encendería la tele Pero es un canteo Porque no tengo que estar viendo la tele Vamos que tengo Es que lo mueren tiempo Pero el rollo A ver, ¿se ve? ¿Se ve? Bien, bien Se ve bien Ese Me parece que estoy en bolas Con la cruzada Claro Vino perfecto Cristina Porque cruzada Está así Mira Si parece que está desnuda No se ve Putada Pero bueno Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Así 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 Increíble ¿Qué tal? Tiene que estar Mierda Mierda ¿Qué tal? Mira Es una coña Es una coña Te lo dije Te lo dije Que es que te iba a matar Mira Es una coña Que estoy lifestyle Mía Tira que estoy vestida, joder Te juro que no te hablo más de la puta vida ¿Qué es coña, Karim? Te juro A nadie, eh Vale, chicos, llegamos al final de esta broma Al principio, cuando te vi así tan nerviosa Dije yo, cagao Y cagao, te vi porque te parece que está grabado Pues lo he hecho bien, así que chicos Con esto llegamos al final de la broma Te debía una muy gorda por lo que el coche Te lo dije, hoy duermo en el sofá No, 30.000 likes y venganza No hay venganza No hay parada Vale, vale, pues paramos aquí Bueno, pues esto la puedo Lo vamos a hacer Antes de que yo me haga No hay ganada Así que chicos, como siempre Estoy arriesgando que ahora tengo una bicamota Oh ¿Sabes? Hoy fue el día de su presentación Así que no se conocían en persona No se conocían en persona Y esta fue la presentación de ella Me tienes que querer muchísimo, ¿verdad? Amigos para esto, amigos para esto Así que chicos Espero que os haya gustado Se la hemos devuelto Muchos de vosotros me habéis ayudado A poner bromas en los comentarios Y una de ellas es así Ponerme enganzas en esto Ah, no, que no hay más No hay más Paramos, por favor Sí Sí, sí, sí Sí, ya te dije Así que chicos, como siempre Espero vuestros likes, vuestros comentarios Adiós Hoy duermes en el canal Ya lo sé Ya de hecho no voy a bajar mi cabeza Jajaja Nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 Después de esta canción Será mejor guardar reposo Esto es grosso Como el cuerpo de Casano En 2007 Deja que la Snake apriete Es un partido amistoso Es Rápidos y Furiosos Con el Ferrari de Vettel Me llevo el balón firmao Después del hat-trick Haces magia de que tu frente tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz No importa si es amateur Si es una tin o una mil A fin de cuentas La suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal De marca Pino Streamo dijo Paren el sorreo Y el morreo Que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta Deja el WhatsApp en visto Al fútbol reza Creen sus proezas Abameyan con un balón Es Jesucristo Te mando al rincón De pensar como Risto Ahora es Fooddraft Antes era Ultimate Team Da igual la modalidad Muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga Liga en FIFA Strip Y a DJ Mario En su canal Le ha dejado huella Colando una chilena Como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA Está en el top Le pega un repaso Los lunes de retraso a Pumuscore Es el Plaf tío Junto a Tobal Había que ponerle música a este canal Y así queda Liándola con un micro ¡Selabá! Te da un rato Gracias.